Gente, lo que van a ver en este video es que no es normal, yo era bien feliz con que hiciste victorias seguidas, miren lo que va a pasar, quédense hasta el final para que vean lo que pasara ¡Ajá! ¿Qué onda amigos? Hoy vamos a jugar Frag, este es un juego la verdad bastante divertido a lo que lo he jugado, pues ya voy a 11 victorias seguidas pero supongo que es porque estoy al inicio del juego La verdad es que espero que salga bastante bien, en este video pues vamos a darle gente y yo creo que les voy a explicar ya durante la partida, ¿ok? Se supone que son dos equipos, mi equipo y el del otro, ¿ok? Yo tengo la posibilidad de controlar tropas de defensa, tropas de ataque y tropas de centro, ¿ok? Ahorita, al principio yo creo que lo más importante es controlar la tropa que tienen porque no sé si se pueda cambiar, de hecho, fíjense, me dieron esta y aún no he descubierto si puedo cambiarla Si saben ustedes, por favor déjenme en los comentarios, si puedo cambiar la tropa que me ha dado inicio, pero fíjense, ya viene el ataque A ver, lo estoy matando Vienen por abajo, vienen por abajo Vienen por aquí abajo, toma, 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 toma ¿Qué? ¿Me mató de una bala? ¿Me mató de una maldita bala? ¿Eso qué? Parece que ya va a estar poniendo contra gente cada vez más buena, ¿eh? Tengo un enemigo aquí atrás, tengo un maldito enemigo aquí Tiene todas sus tropas aquí, tiene todas... ¿Pero cómo es posible? Creo que este men es hacker, ¿eh? ¿Qué es esto? ¿Me está matando todas mis tropas? ¿Me está matando todas las tropas? Esto es lo que me había pasado, ¿eh, gente? Esto que me está pasando ahorita nunca me había pasado, la verdad Este tipo... O sea, llegó... Esa carta aquí me aturde, me aturde y ya no puedo hacer nada No sé si habrá alguna forma de combatirla, pero... ¿Qué es esto? O sea... ¿Me aturde y qué hago yo? ¿Me aturde y qué maldita mente hago yo? O sea... ¿Se está pasando de lanza este tipo? A ver... Miren, contra cartas así normales sí puedo pelear Pero contra esa carta... ¿Cómo que me aturde? O sea... No es normal No es normal que le dé esta carta, la verdad Es que, y se los digo, no es normal Me dice que tengo un enemigo aquí a la izquierda No sé si todavía podamos remontar, gente La verdad, esperamos que sí Voy a darle, voy a intentarlo Primero defendiendo Porque tengo un enemigo aquí Aquí, aquí exactamente Aquí está Y es el maldito ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Toca el icono azul ¿Cuál icono azul? Ah, ya vi cómo me transfiero No sé ni qué hice, pero ya me transferí Este tipo, este tipo Es este... Ahí está, buena, buena ahí, ya, ya Creo que podemos hacer algo, eh Creo que podemos remontar Pero tengo que hacerlo rápido Ah, me mataron y no sé ni de dónde Sí es que está sacando cartas Que la verdad nunca había visto en mi vida Pero bueno, vamos a darle aquí Campamento Ok, esta carta es mi favorita La verdad Hace un montón de daño Hasta ahorita esta es mi carta favorita Toma Ahí está Muerto uno Y muerto yo Es que este tipo Fíjense, tan siquiera Cuánto... Solo fíjense en la vida Que tenían sus tropas O sea Totalmente otro nivel Voy a intentar llegar a este lado O hacer algo Es otro nivel Que tiene este tipo Eh... Perdonen si empecé el gameplay Así perdiendo Pero es que no es normal Lo de este tipo Simplemente llegó Y con una carta Que la verdad Jamás había visto en mi vida, eh Una carta que llegaba Y me aturdía a todos Esto es una maldita tontería No sé qué me pasó Me acaban de matar Eh... Vamos a darle Yo no tengo cartas Que puedan hacerle Derribar a eso Pero... Pues... Ahí está Vamos a ver qué cartas Tengo aquí A ver si tengo alguna Que puedo mejorar ¡Ah! Pues miren Tengo esa carta Me la voy a poner Porque ya vi que destroza Me la voy a poner por... ¿Por cuál me la... Me la voy a poner por esta Mejorar Vamos a mejorarla ¡Listo! Esta carta se ve que es buena, eh Ahorita vamos a probarla Gracias Y vamos a... Quitar ahora ¿Cuál quito por cuál? Eh... No sé cuál quitaré, gente Comodín Campamento Defensa De ataque necesito otra mejor que esta Pero no sé si hay otra mejor A ver, ¿tengo alguna otra de ataque especial? Centro Defensa Eh... De ataque no veo ninguna otra No veo ninguna otra carta Que puedo usar de ataque Pues me va a tocar Dejarlo así Pero voy a usar esta La voy a cambiar por... Este tipo No sé si sea buena opción Porque ese también es un crack Y voy a mejorar esta Al nivel 3 Para ver si sale bien la cosa, eh Vamos a darle a la recompensa Y... Bueno Eh... A jugar Este tipo Este también lo puedo mejorar Pero no me alcanza Yo lo quisiera mejorar Porque es una chetada de ese tipo Vamos a darle Otra partida Y vamos a intentar subir de arena Que en este juego también se sube de arena Como si fuera tipo Clash Royale Entonces vamos a intentar subir Tal vez Ojalá Ya algún de estos pueda tener Alguna partida Para algún amigo Y bueno Vamos a darle A ver si podemos hacer algo A ver Si no me salen con tonterías Otra vez Acá ya está disparando De mis... De mis de estos A ver No, no, no No quiero cambiar mi cámara La quiero así La quiero así Ok Ponemos esto Esto sirve para estar defendiendo Ok Me ayuda a defender aquí un poquito Aún no entra nadie A mi zona Creo Aquí viene ¿Qué es esto? Ya están entrando Están entrando Están entrando Están entrando Me están dando de arriba ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Por qué? No sé qué me está pasando Porque se están moviendo las cosas A ver Ya me entró uno Me entró uno Me entró uno así Tiene la... Tiene la carta Malditamente nivel 6 A ver Espera No, vete A ver, a ver, a ver A ver Se ve bastante malo Me acaba de destruir la torre Es que su carta es nivel 7 Miren, o sea Me dejó aturdido Me dejó aturdido No es normal No es normal Con la gente que lo está poniendo A ver, a ver Muérete, muérete, muérete Maldito ¿Qué? ¿Este qué? ¿Y este qué? Ahí está Muerto, muerto, muerto Muerto, muerto Ok, necesito subir aquí arriba Para agarrar vida Ahí está Agarré vida Agarré vida Muy bien, muy bien Vamos bien, gente No sé qué está pasando Porque me está tocando gente tan buena La verdad A ver Muerto aquí, muerto aquí Vamos a darle muerte A la gente Me acaba de salir un Es que No, es que estoy jugando aquí ¿Por qué me cambia? Maldito juego A ver No sé qué está pasando Ya me voy a cambiar a cualquier otro Voy a darles desde aquí arriba Y ahí viene Una carta Nivel 7 Una carta Una maldita carta Nivel 7 Y viene Otro tipo Con una carta Que nunca había visto en mi vida Otra vez Es que no lo puedo creer No lo puedo creer A ver ¿Dónde están? O sea, voy a subir este video Lo voy a subir No importa que hayamos perdido Para la otra Y ahí trataremos A ver Lo voy a matar A punto de Es que no No puedo subir A hacer nada Me está saliendo gente Como con 8 niveles De cartas más altas que yo Y ya me mataron No es normal Lo de este juego Me acaban de parejar Con gente Que Que no No puedo Soy nivel 1 Y yo creo que ya son Como nivel 3 O algo así No pasa nada gente Vamos a intentar hacer algo ya Solo voy a jugar Estas dos partidas La verdad Lo voy a subir No importa que hayamos perdido Porque a veces se gana A veces se pierde No importa Para el siguiente Voy a intentar traerlo así Con una victoria Porque pues bueno Pero bueno Ahí está Yo lo traté de hacer No sé qué pasó Con este juego No sé si fui yo Y bueno Espero que les haya gustado Espero que se compartan A sus amigos Y O puedo intentar Darle otra partida Puedo intentar Darle otra partida Vamos a abrir esto Ojalá y no nos vuelvan a ganar Porque no Si vamos a darle No me quiero ir sin ganar Ojalá y no perdamos Tres seguidas Pero bueno Vamos a darle Vamos a intentar ganar Aunque sea una partida A ver Ahí está Vamos a bajar Y vamos a seguir Oye yo creo que Este es de defensa O de ataque No sé Ok Creo que este tipo Ahora si es de mi nivel Más o menos Ahí está Ahí está Ahí está Vamos bien Vamos bien Gente Creo que ahora si Vamos a poder ganar Creo que ahora si Vamos a poder ganar Gente A ver Ahí hay mucha gente Todavía no ha pasado Nadie a nuestro lado A ver Aquí viene Ahí hay uno A ver Ven hacia acá Ahí está Le doy a uno A ver Tengo alguien aquí A la derecha Tengo alguien aquí A la derecha Se está acercando Se está acercando Por aquí No sé Es que creo que no Atravisa mis balas No mis balas No atravisan Ok vamos a ir hacia acá Tengo alguien aquí atrás Tengo alguien aquí atrás Estoy jugando Muy concentrado Porque quiero ganar Esta partida Ok ya me entró Me entró uno Dispara Ahí está Buena ahí Buena ahí Muerto 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 Vamos bien Vamos bien Vamos bien Vamos bien gente Ahí está Otro mismo A ver Otro 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 Vamos 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 Les digo porque Este es mi personaje favorito O sea Es una bestia Es una bestia parda Pero tenemos que cuidar Que no nos maten Porque Tenemos que cuidar A los A los Personajes que tenemos Que son buenos A ver Ya no ha querido animarse A venir otro Porque ya vieron que Vieron quick scope A ver Voy a tratar de dar Un quick scope A ver Vienen Vienen Se acercan Se acercan Creo que uno viene Por aquí abajo Gente Ahí está Muerto 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 Buena ahí Buena ahí Buena ahí A ver Ahí vienen por acá También otros Estoy intentando pasar Voy a subir Voy a agarrar estos diamantes Que me están dejando aquí Me voy a arriesgar Por los diamantitos Pero ya vi que Eva Va a querer entrar Una por atrás Quiere entrar Una por aquí abajo Por el medio Eh ¿Por qué? ¿Por qué te pones así? No quiero la cámara No quiero la cámara Sí Eh Acaban de matar Pero vamos bien Vamos bien Vamos casi casi empates Vamos a agarrar ataque Pero vamos a defender Porque creo que me viene Por acá Algún tipo viene Por acá De este lado No sé exactamente Por dónde Por acá viene Por acá viene Muerto Muerto Es que la acabamos de hacer Aquí teamback Y ahora sí Vamos a intentar avanzar Tenemos que llegar allá Enfrente Eh Su base Tenemos que ganar Esta partida Gente Por Ok Estamos aquí ahora Simplemente es de disparar Ahora nada más Esta cosa Tenemos que romper una Si rompemos una Yo digo que Ahora nada más Defendiendo Podemos hacer algo Pero creo que Buena ahí Buena ahí Buena ahí Ok Vamos bien Vamos bien Lo voy a agarrar Por la espalda Ah Me están dando Me están dando Por la espalda A mí Voy a matar Este de aquí Voy a intentar Matar Esta Mujer de ahí No, 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 no Vamos bien Vamos bien Gente No dejamos Morir Quiero matar Esto Esto es de aquí A ver Ni siquiera Ya deja de matar A este tipo Muerto 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 Y llegamos aquí Y así es como Se gana la partida Gente Tenemos que Ya nada más Destruir este Y ganamos Ganamos por tiempo 40 puntos más Que le hiciéramos Y ganamos Yo lo dejo hasta aquí Amigos Espero que les haya gustado Espero que se lo compartan A todos sus amigos A todos sus familias A quien sea Por favor Ayúdenme Y ya Hoy por mi Mañana Por ustedes Por favor Gente Nos vemos En la próxima Adiós